A través del comunicado número 2, el Santuario Diosesano Nuestra Señora de la Merced anunció el cambio de modalidad de celebración del Día de Nuestra Señora de la Merced por el COVID-19. Después de haber meditado profundamente delante del Señor y de la Santísima Virgen María y teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo muchos hermanos por la actual pandemia del COVID-19, hemos determinado por este año cambiar la modalidad de cómo vamos a celebrar el Día de Nuestra Señora de la Merced. Por tal razón informamos a toda la feligresía que se mantendrá en pie el horario de las celebraciones eucarísticas tradicionales con un número limitado de personas. Santo Rosario, 3.30 de la mañana y misa de varones a las 4 de la mañana. Santo Rosario, 5.30 de la mañana y misa de mujeres a las 6 de la mañana. Santa Misa Pontificial, 10 de la mañana. La imagen de Nuestra Señora no realizará este año su histórico cortejo procesional por las calles de nuestra ciudad. Nuestro santuario mantendrá abiertas sus puertas para que los verdaderos fieles obedientes a la Iglesia puedan acercarse a rendir honor y veneración a Nuestra Santísima Madre, de manera ordenada y guardando todas las medidas de bioseguridad. Durante el día se estarán realizando ejercicios de piedad y celebraciones eucarísticas que estarán siendo transmitidas por los medios de comunicación. La misiva fue firmada por Monseñor Sócrates René Sándigo, obispo de la diócesis de León, y el prevístero Eladio Gregoriano Sánchez, rector del Santuario Diosesano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.